Tenemos aquí un asiento de control postural o de hecho postural. La función de él es, bueno, para pacientes en concreto con espalda, digamos, con la columna, tengan una riba bastante prominente y estructurada que tenemos que localizar. La función, intentando vegetar un poquito, la posición, la anatomía de su cuerpo, es alinearle los hombros a la altura, hombros con la pelvis y la cadera, y esta a su vez con la rodilla, y evitar una aducción, aducción de esta, ¿vale? La estructura que se monta sobre un chasis, chasis con vasculación también adrenal, ¿vale? Manteniendo siempre los 90 grados de posicionamiento, y luego vamos cambiando un poquito el centro de gravedad con la vasculación. En este caso además, hemos montado un motorcito auxiliar para la propulsión de él y ayuda para el acompañante, ¿vale?